A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Pone la pelota en el punto penal. Momento dramático. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. ¡Gorrón! ¡Increíble! Dos pateados, dos errados. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, ¡ol! Potente remate abajo. Y al medio del arco. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Ejecutó con serenidad y convicción. Estamos uno a uno. Allí se va acercando el tercer pateador. Muy buen disparo, excelente definición. Se prepara para el tercer penal. Allí va, atajó el arquero. Amigos del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Larga carrera, tiró, gol. El arquero a un costado, la pelota al otro. Gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. A ver si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales. Y se llevaron la victoria.